Un Yanabí, sí, mi nombre. Sabes tú que es sólo para ti el nacido para padecer por ti. Sabes tú que es sólo para ti el nacido para padecer por ti. Toma tú mi sufrimiento, dame tus glorias a mí. Toma tú mi sufrimiento, dame tus glorias a mí. Mientras sea, mientras late en este pecho un corazón destrozado. Mientras sea, mientras late en este pecho un corazón destrozado. Vibrará siempre un latido por este amor que has desechado. Vibrará siempre un latido por este amor que has desechado. Ingrado, no supiste corresponder el amor que te di. Pero en mí siempre, siempre late en este pecho un amor sincero. Ya me voy, acuesta con mi dolor en busca del dolor. Ya me voy, acuesta con mi dolor en busca de soledad. Y morir pensando siempre en tu amor dulce veneno. Morir pensando siempre en tu amor dulce veneno. Y morir pensando siempre en tu amor dulce veneno. Y morir pensando siempre en tu amor dulce veneno. Esa fuguita. Esa fugitud ¡Gracias por ver el video!